39 de las 11 de la noche, estamos llegando a la medianoche, ya estamos en primavera chicos, oficialmente en primavera, así que recibimos a Masi García, ¿cómo andas Masi? Bien, feliz. ¿Todo tranquilo? Feliz, ¿no? Feliz, feliz. ¿Estás en tu ciudad? Sí, después de un tiempo que no venía, necesitaba como venir a abrazar a mi familia, a mis amigos después de tanto tiempo. ¿Hace cuánto que no venías? Sí, casi un año. Un montón de tiempo. Sí, sí. ¿Estás en Rosario? Sí, viviendo en Rosario hace tiempo. ¿Qué estabas haciendo allá, aparte de la música? Música. Música. Totalmente. Qué bueno. Fui a eso. Qué bueno. Qué bueno que lo puedas hacer y qué bueno que lo puedas desarrollar también. Sí, sí, muy feliz de poder hacerlo, desarrollarlo y nada, disfrutando justamente de este momento. Empecé hace muchos años con la música en Bahía Blanca y luego decidí radicarme allá en Rosario y continuar con eso. Y bueno, en eso estamos, una época de disfrutar mucho un proceso de un disco que se grabó ahora. Pop Tercio Pelo. Pop Tercio Pelo es el nombre del disco. Nada, un disco que grabé independiente en mi casa. Me encanta el nombre. ¿No te dan ganas de tocarlo? Sí. ¿Al disco o al cantante? Bueno, también, a mí no en este caso tocarte, pero Pop Tercio Pelo me da textura, no sé por qué. Sí, sí, tiene eso. En realidad el nombre no lo puse yo, lo puse un amigo y medio como que apodó el estilo que yo hacía. Le preguntaron un día a él y yo estaba escuchando y creo que me gustó mucho y me escribí una carta haciendo como una especie de prólogo hace un par de años atrás. Y me gustó mucho la idea de la textura, como vos decís, de la suavidad y creo que viene por ese lado. Si bien es música pop y hay todo un poco en el disco, más que nada va por ese tipo de textura la música. ¿Lo vas a editar en formato físico? Sí, sí, estamos en ese proceso justamente. No sabemos cuándo, pero bueno, lo primordial más que nada es difundirlo mediante internet y poder alcanzar lo máximo que se pueda de difusión, que es la meta en realidad. Sí, seguro. Hay gente que todavía cree en el formato físico y por lo menos es para dejar un legado y para que el disco también se pase de mano en mano, que está bueno. Es la impresión de un proyecto, de un momento que es necesario sacarlo de la hoja, sacarlo de adentro como un nacimiento, un hijo. Es necesario verlo, más que nada para el artista. Y está bueno también para cierta gente que son muy pocos, pero bueno, de alguna forma sienten que están apoyando al artista cuando lo van a ver en vivo y compran su disco. Y eso está bueno también. Yo siento que no, como que si no alargan el disco, el otro es YouTube, ¿cuándo fue? YouTube usan en iTunes el disco completo. Y siento que no, para mí no sale el disco. Si te lo regalan ahí, te lo dan en iTunes, como que no sale el disco. Capaz que por la edad, por mi edad me delata, pero viste, de ir a comprar discos, de tener el disco, de leer el librito. Sí, 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 es casi, cuasi ya olvidado eso. Pero bueno, hay gente que lo hace, que lo coleccione, le gusta tenerlo. Yo realmente, está bueno por una cuestión de la estética, que trato de conservar tanto en lo que es todo lo gráfico, de lo social hasta la música, tratar de cuidar mucho eso. Mucho esmero y dedicación. Y está bueno porque sí, el arte de tapa, la verdad que a mí me gusta mucho. Fue lo único que no hice en este disco y en todos estos años de proceso. Muy lindo el arte de tapa. Que lo delegué a una artista de Rosarina, que se llama María Luque. Me encanta. Y nada, quise salir un poco de eso porque estaba muy concentrado en la cuestión de grabación de disco y no quería gastar otras energías. Así que como que le pasé dos canciones del disco al principio del proceso y ella, con lo que escuchó, hizo eso y me pareció magnífico. Divino. Y le fue dando forma también a la música, increíblemente. Mira qué bueno, a partir del arte de tapa. Sí, sugirió muchas cosas. Qué bueno. ¿Te vamos a escuchar? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Con qué temita vamos? ¿Arrancamos? Bueno, esta canción se llama ¿Qué? No, esta canción se llama ¿Qué? Especialcito y se llama ¿Qué? Te entiendo. Con per akin, los días pasan huyendo. Tus horas pasarán marchando. Sabes que estoy diciendo Sabes que estoy fingiendo Los días pasan huyendo Tus horas pasarán marchando Son esas cosas que nunca más me podré olvidar Es la mirada que dejó de mí tu cicatriz Sabes que estoy diciendo Sabes que estoy mintiendo Los días pasan huyendo Tus horas pasarán marchando Son esas cosas que nunca más me podré olvidar Es la mirada que dejó en mí tu cicatriz Son esas cosas que nunca más me podré olvidar Es la mirada que dejó en mí tu cicatriz Para favor Para favor Acá te ponía en una de las fotos Abregate que hace frío Te estaban alertando un poco Totalmente De la temperatura ¿Cómo está la movida de la música ya en Rosario? Imagino que, bueno, mucha cantidad, mucha oferta y también por ahí para los artistas es difícil por ahí conseguir un lugar para tocar o no? Mirá, yo creo que es más o menos similar en casi todos lados. Hay un poquito más de diversidad, un poquito más de locales para difundir música, para tocar, pero en sí creo que estamos en un proceso cultural argentino, más que nada, que está más enfocado en otras cuestiones, más que nada el deporte y otras cosas. Rosario se ve muchísimo el fútbol. Una ciudad igual muy musical, muy de cantautor. Sí, pero eso es como que yo cuando fui en el 2006, 2007, fui con esa idea un poco. La trova rosarina. Sí, viste un montón de eso porque uno escucha siempre, inefectiblemente, siempre escuchó a Fito, escuchó, bueno, varios artistas rosarinos que hay infinidad. Pero cuando llegué, lo primero, al subirme al colectivo, me vieron con instrumentos y no me preguntaron ni siquiera si era músico o nada, me preguntaron si era de Neurso o de Central. O sea, ya arranqué el primer día así y me di cuenta que el pasar del tiempo es bastante así. ¿Te decidiste por alguno o no? No, para nada. No. No, yo soy más del básquet que... Del básquet. Sí, me dijeron que es un gran base. Fui, sí. Ahora yo no puedo ser más. Fuiste un gran base, nos decía Néstor Gil. Bueno, gracias. Néstor Gil. Hemos compartido un equipito ahí en los últimos años de vivir en Bahía. Estuvo muy linda esa experiencia. Seguro. Sí, sí. Entonces, ¿cómo decís vos? ¿Hay varios lugares? Sí, sí. Hay mucha oferta. Lo que tiene Rosario es muy lindo para disfrutar para los jóvenes en la cuestión de la Franja del Río, que se ha ampliado muchísimo. Lleno de pubs. Tenemos muchísimo de pubs y de lugares de esparcimiento muy bien cuidados donde hay mucho espacio para tocar todos los fines de semana. Se generan permisos municipales donde vos podés ir a tocar. Es un permiso y estás habilitado para tocar donde quieras. Y eso es buenísimo porque uno le permite difundirse y está en actividad y hay muchísimas familias, muchísima gente a lo largo de toda la Franja del Río, que son aproximadamente 30 cuadras, si me quedo corto, que se ha modificado, se ha establecido para que haya generado un espacio cultural y un turismo bastante amplio. Está buenísimo. Es una oferta muy linda. Tiene Rosario gratis todos los fines de semana. ¿Y ya te pudiste armar de un nombre allá? Como para que pedí una fecha y que te tengan más o menos, que no te cueste tanto. Sí, yo no he tenido muchos inconvenientes a la hora de buscar una fecha. Yo creo que eso está un poco en uno. Es ir y golpear puertas, ni más ni menos. Bueno, yo llegué a Rosario siendo bahiense y ni sabían, bahiense a veces me decían si era de Brasil, así que imaginate el desentendido. Porteño. Totalmente. Sos un porteño. Nada que ver. Sí, he tenido la suerte de haber hecho contactos muy importantes de músicos muy buenos que me han dado una gran mano desinteresadamente y bueno, hoy son grandes amigos los cuales han participado del disco, músicos de Bahía Blanca, gente que no he conocido personalmente, pero se han prestado muy bien. El disco, si bien lo grabé completamente en casa, lo grabé, lo mastericé, lo mezclé, han participado muchos músicos de la Argentina, de diferentes lugares y algunos vía internet, o sea, ni conociéndolos personalmente en lo tangible, solamente, mirá, estoy grabando un disco, es esta canción, me imaginé que podías estar en esta canción, te mando el archivo, me escuchaban y colaboraron. Sumaban. De una forma, te diría que casi más responsable que los músicos actuales que me acompañan. Y eso fue una experiencia muy linda y bueno, con músicos que admiro mucho que están en el disco y participan y es una gran alegría. Acá vas a tocar el día 25 y el día 27. El día 25, el 27, el 25 en Despensa de Risas, que es una especie de centro cultural en el barrio donde me vio nacer en la adolescencia, Villa Mitre, frente a la plaza, sobre calle Garibaldi. No, amé el nombre, amé el nombre, Despensa de Risas. Despensa de Risas es buenísimo. Y la fecha está re buena, porque aparte hay como para comer. Sí, sí, es una oferta tranquila para el que no trasnocha en la semana o el que quiere algo medio íntimo y con comida y con una onda bastante... Kermes. Kermes. Tipo Kermes. No, me parece bien. Es una especie así. Y después el sábado en Tributo Bar, que quedan Dorrego y Yrigoyen. Sí. Dorrego 20. Dorrego 20. Ya sabe, porque la amiga toca ahí. No. ¿No? Pasé por el lugar, la verdad que muy lindo. Hermoso. Hermoso. Así que, bueno, contento de estar acá, poder venir a cantar canciones del disco. No vine esta vez con la banda. La presentación oficial va a ser el día 22 de noviembre en Forum. Bien. Así que ahí sí vamos a venir con la banda, vamos a venir con la banda completa, que es un músico de Bahía Blanca, el pianista, que lo conocí en Rosario y no nos conocíamos. ¿De Bahía? ¿De Bahía? Sí, una coincidencia muy genial. Y bueno, y un músico de Rosario que es bajista. Así que, bueno, nada de eso y acá el sábado me va a estar acompañando Franco Grimoldi en el Bajo, que es un amigo de hace tiempo. Un gran bajista de la ciudad. Y bueno, justo también había invitado a unos cuantos más, pero justo toca en el mismo día, así que no se puede. Hay muchas fechas en el medio. Sí, sí. Hay muchas fechas. ¿Un temita más? ¿Sí? Dale. ¿Cómo se llama? No sé. No sé. No, no, en realidad no sé qué voy a tocar. Ah, ah. Bueno. Voy a tomar un poquito de agua. Dale, tranqui. De paso, dejame contarle a la gente que el próximo viernes 26 de septiembre, a las 21 horas, la banda de Pop Rock Ibis se presenta en el Teatro Municipal de la Ciudad de Bahía Blanca con motivo de presentar su nuevo show 20. Nacía hace 20 años esta banda, va a presentar este show. El espectáculo comenzará a las 21 horas, extendiéndose hasta las 23. Y las entradas serán no numeradas en un valor de 80 pesos. Así que la gente que se quiera contactar, ibispoprock.com.ar es la página. Si no lo encuentran seguramente que en el Facebook, ibis. Así que el día, como te decía, el día viernes 26 de septiembre en el Teatro Municipal, la banda festeja los 20 años, ibis, en el Teatro Municipal. ¿Vamos? Las canciones de ayer son ventanas. Yo te busco y me pierdo en tu calma. Yo te busco y me pierdo en el viento, cada vez que te llamo es el viento, palabras sin suerte. Palabras sin suerte, canciones sin verte, canciones quizás que pueden llevarte y van a dejarte en el fondo del mar. Si alguna vez yo me despido de vos, no me mires más. Yo te busco y me pierdo en el viento, cada vez que te llamo es el viento, palabras sin suerte. Palabras sin suerte, canciones sin verte, canciones quizás que pueden llevarte y van a dejarte en el fondo del mar. Palabras sin suerte, canciones sin verte, canciones quizás que pueden llevarte y van a dejarte en el fondo del mar. Si alguna vez yo me despido de vos, no me mires más, no me mires más. Palabras sin suerte, canciones quizás, canciones quizás, canciones quizás, canciones quizás. Gracias. Me dijo acá Franco Piñón, lo que estábamos hablando en los comentarios, dice, pregúntale a Masi cómo se llamaba el plomo de cualquier banda de esa época y te saca hasta el DNI. Como que la tenés clara en todo lo que tiene que ver con la Biblia del Rock. Te nombra como la Biblia del Rock Nacional de los 70, 80, 90. Amigazo Masi. Gracias, un gran abrazo a Franco, un gran cariño con él, hace tiempo que nos conocemos y la verdad que siempre ha apoyado muchísimo y le mando un gran abrazo, ojalá lo pueda ver esta semana. Así estuvo tocando con la Masturbanda ahí en el parque. Sí, 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 estuvo. Yo me perdí las dos primaveras, la de Rosario y la de acá, porque viajé ayer domingo a las 7 de la tarde. ¿Rosario qué había? ¿Sabías, no? Venía, creo que él mató a un policía motorizado, era la banda de la primavera supuestamente. Raro, o sea, no raro, no es popular. Claro, raro. Fue bastante under y indie en el evento. Sí, 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 sí. Había, igual es medio como que es muy rockero Rosario, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si vos tiró rasos, escuchamos. Y más o menos, vos sabés que no tanto ahora. Hubo una época, pero ahora... ¿Cuál es la banda que está explotando allá? Y Coqui de Bernardi, Coqui de los Killers Burritos, que bueno, fueron músicos de Fitopades durante los últimos años, que es la banda que más años tiene en Rosario y toca siempre. Y siempre llena. Sí, sí, sí. Sí, él es uno y después hay otra banda que se llama Vudú, que también tocan mucho. Y después nada, yo creo que hay un montón de movida joven que está buenísima. Hay grandes artistas que están saliendo y eso está bueno. Y se le está dando un poco de apoyo cultural. Está bueno. Sí, es difícil llegar a ese apoyo, por ejemplo, si... No. Está en el planeamiento, en la buena idea y las buenas ganas. Porque hay algo que acá en Bahía no surge, pero sé que hay muy buena voluntad ahora, de difusión cultural y muy buena onda en un montón de cosas, que antes no sabía cuando yo vivía acá, hace años. Quiero destacar eso y nada. Y allá en Rosario la municipalidad tiene una editorial, un sello discográfico, donde vos... Salen cinco discos por año. Donde vos te inscribés a un concurso, grabás tu disco, y lo presentás y tenés la posibilidad, si ganás, te hacen la duplicación física, un librito y todo, y bueno, gratis. O sea, que eso para difusión tanto de escritores como de artistas músicos, diferentes ramas del arte, está buenísimo. No es que es un subsidio que lo tenés que ir a generar, ni mucho menos. Está un poco más fácil eso y está bueno al acceso a los artistas, esa herramienta. Es como que de alguna forma está bueno, viste, ayuda. No, en el LAR es un puntapié inicial grosso. Yo creo que está bueno, hay un montón de cosas, de buenos ejemplos para tomar de Rosario. Hoy le contaba a amigos que me preguntaban cómo está Rosario después de dar un tiempo. Y bibliotecas en la calle, hay huertas en la calle. En todas las franjas de río han generado huertas donde la gente puede servirse... ¿Libremente? Libremente, hay de todo tipo de comidas. ¿Y cómo se regula eso? Porque ahora que me decís me queda la duda. ¿Está ahí? Sí, vas y no hay ni un... Nadie que regula que dice... Nada, va dos o tres personas que van... Todos esperando el tomate ahí a que... Sí, hay gente que creo que ni se da cuenta. Piensan que es decorado, ¿viste? Porque algunas frutales dan flor. Pero hay de todo tipo de verduras, frutas, de todo. Han hecho en toda la franja del río y eso está buenísimo. Es como que son huertas municipales donde tienen un par de gente que la destruyen y van a cuidar. Eso es una de las cosas que está muy buena. Sí, nunca lo había escuchado. Utilizar justamente lo que nos ha dado la vida, el planeta Tierra, para vivir ahí. Y bueno, lo que también me sorprende es que lo cuiden. Claro. Que no haya ningún, viste, inadecuado que vaya y rompa. Claro, claro, sí. Nosotros pensamos mal siempre, viste. De que no, va a pasar uno, va a arrancar, no sé qué más. Impresionante. Eso es buenísimo. Y también hay bibliotecas sobre el paseo. Todo el paseo tenés una especie de casita de pajaritos grande donde vos podés agarrar un libro y sentarte a leer un libro. O sea, no necesitas llevar nada. O sea, vas y tenés varias bibliotecas durante cada 100, 200 metros donde podés servirte un libro y leerlo y la idea era volverlo. Rosario siempre fue muy cultural. Sí. Rosario siempre fue muy cultural. Hay una iniciativa que es a nivel mundial, que no sé cómo se maneja acá en Argentina, que en algún lado tiene que estar, que vos leés un libro y lo dejás en cierto lugar, la gente lo agarra. Pasa que, bueno, ponemos lo mismo. Quien lo agarra y no lo... Tenés que agarrarlo, leerlo y volverlo a dejar para que alguien lo agarre y lo le dé. No, quedarte en tu casa. Acá en el argentino que se agarra, lamentablemente, se lo queda. ¿Más? ...de libros. Sí, creo que está eso y hay varios tipos de proyectos muy parecidos que están buenos. Está bueno gestionarlo, eso está bueno. Hay que ver socialmente si funciona, porque no todas las sociedades somos iguales, ¿viste? Por eso. A veces sí. Pero está buenísimo porque hay una iniciativa. Hay que planearlo y planificarlo bien. Seguro. ¿Tenés un temita más? Sí, siempre. ¿Siempre? Claro. Acá Néstor nos ponía el video de... O la canción clandestina. Ajá. Que no sé, ¿deá para hacerla? Sí, hacemos una versión de acá. Sí, la versión vortex. Yo porque medio que lo pidió, lo puso ahí y se lo vamos a dedicar a Néstor Gil. Un abrazo a Néstor. Un abrazo a Néstor. Esto es clandestina por Massi García. Una vida clandestina en el cajón de la verdad. Una vida conocida y preguntas, ¿quién soy yo? Todos los detalles de tu vida y de mi vida tienen ganas de quedarse en esta canción clandestina. Todo lo que pasa es una dulce melodía que llegó en medio día antes de aquel sol clandestina. Na, 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 como vos y yo. Todavía no te olvidas como eras vos, como eras yo. Todo el día, en mis días, si no sabes cómo estoy hoy. Todos los detalles de tu vida y de mi vida tienen ganas de quedarse en esta canción clandestina. Na, 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 como vos y todos los detalles de tu vida y de mi vida tienen ganas de quedarse en esta canción. Como vos y yo. Una vida clandestina en el cajón de la verdad. Todavía no te olvidas Como eras vos, como eras yo Todos los detalles de tu vida y mi vida Tienen ganas de quedarse en esta canción clandestina Como vos y yo Todo lo que pasa es una dulce melodía Que llegó medio día antes de aquel sol clandestina Como vos y yo Muy bien Néstor Hermoso tema ¿Eras el hit? No, tenés un tema que funciona siempre ¿Cuál es el que funciona siempre? Y este funciona siempre ¿Cerramos con ese? Cerramos maldición, te parece En vez de, iba a meter el tema de cierre Pero cerramos con Masi directamente 25 de este mes, por supuesto, septiembre En despensa de risas, lo encontrás ahí Y también el 27 en tributo Masi García en vivo, gracias Masi por la visita Muchas gracias, fue un placer Los felicito por los premios Es un placer enterarse de otro lado Que los países están haciendo las cosas muy bien Y bueno, gracias por invitarme al programa Ojalá nos vemos pronto Seguro Sebastián Saez en la operación técnica Juan Manuel Reguito en la operación de video Maru Robles en la producción Como siempre Genia Lola en la musicalización Lucas Castillo en la producción Y armado de Sopa Quick Y todos juntos hacemos maldiciones lunes Nos encontramos el próximo lunes Próximo lunes acústico de Estrapola No sé qué va a pasar acá Ay, no sé qué va a pasar acá Y cerramos con Masi García Con este tema que se llama Otras palabras Otras palabras de Masi García Nos vamos Adiós Te dejé en el martes No te podés quejar, eh Chau Siempre me hablaste lo mismo Pero con otras palabras Esa palabra egoísmo Pero con otras palabras Siempre me oíste a tiempo Siempre de mí te escapabas Esa palabra cobarde Pero con otras palabras Cambia Todo en tu cuerpo Cambia La moda lo exige Cambia Todo en tu cuerpo Todo en tu cuerpo Cambia La moda lo exige Siempre me hablaste lo mismo Pero con otras palabras Esa palabra cobarde Pero con otras palabras Siempre me oíste a tiempo Siempre de mí te escapabas Esa palabra cobarde Pero con otras palabras Cambia Todo en tu cuerpo Cambia La moda lo exige Cambia Todo en tu cuerpo Cambia La moda lo exige Cambia Todo en tu cuerpo Cambia La moda lo exige Cambia Cambia Todo en tu cuerpo Cambia La moda lo exige Maldición es lunes Relájate y goza Audio Imagen Vorterix.com Vorterix.com